La Calabria Y dio ese patrón que es como el del tema principal, la idea clínica que se desarrolla Esos se me antojaron como un poquito más fuertes Podemos desde esa vuelta, como una vuelta antes de la D Un, dos, tres... Y otra vez bajar El patrón, porque estamos haciendo muchas cosas de la tradición, de los ritmos Y lo estamos desglosando a la bataca La tarima hace como un bajo en ciertos lugares Y lo está agarrando como el guión Y luego le digo, pero luego los taconazos son otra onda Y le ponen como la tarola Y luego le digo, y el re quinto está haciendo otro ritmo Y lo hace en el plato Y luego le digo, y luego el ruido Y luego le damos a ver ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!